Esta semana los mercados han estado marcados por las noticias provenientes desde Asia. Estas noticias impactaron principalmente en el precio de los commodities, lo que a su vez impactó en el tipo de cambio. ¿Cómo se ha visto la paridad dólar-peso? Jonás Preller nos acompaña en esta edición de Trading Diario para indagar al respecto. Buenos días, Jonás. Buenos días, Antonella. Bueno, los hechos principales que han detenido el comportamiento del tipo de cambio en el último día es que, tal como hemos hablado en el último jornada, ya se han empezado a deshacer todas las posiciones de carry trade. Eso quiere decir que estos analistas que están apostando por una baja en la tasa ya deberían tener internalizado en su precio, en sus inversiones, ya en todas estas posiciones respecto del cambio en la tasa de interés de Chile respecto de otros países relevantes. También porque se está produciendo porque ya pasó bastante el ruido sobre que iba a haber como un recorte de los programas de estímulo que estamos viendo en Estados Unidos, lo que siempre están inyectando muchos dólares al mercado. En algún minuto se pensó que se iba a cortar y ese temor ya como que se ha ido apaciguando, ya no está tan presente el mercado. Un tercer aspecto es que todas las noticias que han venido desde Asia esta semana han sido bastante decepcionantes para el mercado. Primero, el Banco Central de Japón decidió no profundizar más todo el programa que tiene para reactivar su economía, que también lo hemos analizado acá, que está teniendo un impacto importante en el yen. Y también los datos de manufactura que han venido de China también han decepcionado un poco el mercado. Todo esto se ha reducido en general en un debilitamiento de los commodities, pero también un debilitamiento bastante importante en el dólar índex, que es un índice que compara cómo es el tipo de cambio respecto a las principales monedas. Entonces, ¿qué ha pasado? En concreto en el mercado local se están fijando, pese a que sigue manteniendo como una tendencia al alza el dólar, ahora se fijó estos 507, nosotros en algún minuto hablamos que el dólar podía llegar incluso a 510, pero ahora se fijó como el techo de las transacciones, digamos, del valor en unos 507 pesos por dólar, con un techo en torno a 4,98 o 4,99, o sea, con un piso, perdón, 4,98 o 4,99, y ese sería como el principal driver que está teniendo en este minuto el tipo de cambio. Está probando como nuevos mínimos y nuevos máximos, y eso es lo que está detonando la caída que hemos visto particularmente hoy día. ¿Y cuál podría ser la estrategia para este tipo de cambio? La estrategia, según FX3, es aprovechar justamente los dos niveles en que se está moviendo el dólar. O sea, para los traders más arriesgados, digamos, los que tienen más estómago para este tipo de inversiones, sería tomar posición en torno a la zona de 507, con un objetivo de 4,99, 4,98, incluso 4,90, o sea, apostar por una caída cercana a 17 pesos en el tipo de cambio, es una estrategia, estamos yéndonos cortos, apostar que el tipo de cambio se va a corregir. Ahora, ¿cuál es lo más relevante de esto? Que efectivamente hoy día el dólar está en torno a 500, digamos, en la operación en línea, entonces habría que esperar que tuviera una corrección un poco hacia el alza, o sea, que vuelva a buscar el máximo, ojalá los 507, para apostar a la caída de los 4,90, que es el piso como en el mejor de los casos que podríamos esperar esta inversión. Ahora, ojo, hoy día el tema más importante sí es la decisión de la tasa política monetaria en Chile, que hay algunos agentes de mercado que ya tienen descontado que la podría descontar 25 puntos, hay otros que hablan de 50, pero obviamente el dato va a ser muy relevante, pero más allá de eso, la lectura que le dé el Banco Central sobre el tipo de cambio sería lo que ya el viernes, digamos, debería impactar más a la divisa. Así que, poco en síntesis, la recomendación es tomar de FX3, tomar posición en torno a los 507 para esperar a que caiga 4,90 y tener un retorno por esta venta corta en torno a 17 pesos por dos. Excelente, Jonas, muchas gracias por este comentario. De nada, de nada. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Trading Diario. Que tengan muy buenos días.